Farfán y Barcos son la dupla más cara hoy por hoy del fútbol peruano, pero solo lograron anotar 3 goles entre ambos. Los números son fríos, y en esto Novich y Valera cuestan mucho menos y hasta el momento generaron mucho más. Parece que quien tuvo mejor ojo al momento de armar el equipo fue universitario, gastaron menos y le rinde mucho más. Incluso ahora uno de sus delanteros puede dejarle una buena cifra de dinero si logran una venta, pues aparecieron algunos interesados. Alex Valera El delantero era duramente criticado por los hinchas cremas, quienes no tenían piedad en juzgar sus números bajos con universitario. Sin embargo, el 9 de la U parece responder con goles a sus detractores. En el último partido por Copa Libertadores, el atacante tuvo una noche mágica ante Independiente del Valle y anotó en dos ocasiones. Durante todo el partido se le vio activo y buscando oportunidades de gol. Sin duda, este es por lejos su mejor partido con los merengues desde su arribo al Monumental de Ate. Actualmente lleva cuatro goles con universitario de deportes. Pocos conocen la evolución futbolística y económica de Alex Valera. El delantero tuvo un paso significativo por el fútbol playa. Ahí fue integrante de la selección peruana junto a figuras como Billy Vélez Moro y Juan Comínguez. Debido a que este deporte no es popular en Perú, Valera tenía un sueldo de 500 dólares mensuales. Actualmente, la U debe desembolsar 20 mil dólares por el ariete, una cifra bastante alta para el torneo local. Cada gol de Alex Valera le costó a universitario 5 mil dólares. Hernán Novich El volante uruguayo llegó con el cartel de fichaje bomba, pues regó su fútbol en equipos importantes de Uruguay y Paraguay. Proveniente de Peñarol, el mago era anunciado como el 10 con gol que comandaría el juego de los cremas. En lo que va de la temporada no ha defraudado al hincha. Anotó cuatro goles en lo que va de la Liga 1. A pesar de no ser un jugador con mucha movilidad, su inteligencia al jugarlo convierte en el eje de los planteamientos de comiso. Muchos lo consideran uno de los mejores fichajes del torneo local. Su garra y empuje es bien visto por la afición. Su sueldo es de 9 mil dólares mensuales. Cada gol a favor de la U le costó 3 mil. Jefferson Farfán Farfán llegó a Alianza Lima con bombos y platillos. Su llegada fue emotiva y su debut no pudo ser mejor, pues lo hizo anotando un gol en la victoria de Alianza 1 a 0 frente a Municipal. De ahí en más, sus goles quedaron guardados en el baúl de los recuerdos, porque no volvió a marcar con los blanqueazules. Nadie duda de su calidad. Su sola presencia potencia el juego de Alianza Lima, pero su sequía de gol llama la atención. Definitivamente no estaría justificando los 50 mil dólares que gana al mes. A esto hay que sumarle que en muchos encuentros no juega los 90 minutos debido a su edad. Además, su potencia física y definición han decaído notablemente. Es cierto, existe mucho respeto por parte de la dirigencia y los hinchas hacia el 10 de la calle, pero no faltaría nada para que le empiecen a llover las críticas por su poco compromiso con el gol. A la Alianza Lima le cuesta cada gol de Farfán 50 mil, por lo que claramente no representa algo rentable y para variar, ahora se lesionó. Hernán Barcos El pirata Hernán Barcos, en el poco tiempo que está en Alianza Lima, se ganó el respeto de sus compañeros. Por eso es uno de los líderes dentro de la escuadra blanqueazul. Desde su llegada marcó tres goles con los íntimos. No es un mal número teniendo en cuenta su edad. El argentino militó en equipos importantes como Palmeiras, Gremio y Sporting de Lisboa. Por tal motivo, llegó con el rótulo de experimentado y no ha defraudado. A pesar de no tener el físico de un jugador de 20 años, la experiencia y sabiduría del atacante se ven reflejados en el terreno de juego. Esto lo ha llevado a comandar a los blanqueazules como un verdadero pirata. Barcos tiene un sueldo de 20 mil dólares mensuales que estarían justificados. A pesar de solo haber anotado en tres ocasiones. Cada gol del argentino le costó a la Alianza Lima 3.300 dólares. El gran problema hoy por hoy en Alianza Lima es el salario que le pagan a Jefferson Farfán. Hasta ahora no logra rendir en la cancha y de seguro sigue recibiendo su dinero en la cuenta. ¿Crees que sus sueldos van acorde con lo que muestran en sus equipos? Te leemos en los comentarios. Dale like, activa la campanita y suscríbete para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!